El huracán Mateo Y aquí tenemos a la zona oriental de Cuba Donde ya están llegando las nubes cirros Y algunas nubes de la periferia Con algún chubasco Que se irán incrementando A partir de esta noche Y tenemos aquí la posición De las 8 Hace tan solo unos minutos 16.6 grados norte Con 74.6 grados de longitud oeste Eso queda a 370 kilómetros Directamente al sur de la ciudad de Guantánamo Y a 400 kilómetros al sur sueste De la ciudad de Santiago de Cuba Sigue teniendo vientos de 220 kilómetros por hora Y la presión 940 el topascal Pero Hay reportes Un avión de reconocimiento Que tiene 934 el topascal Y por experiencia Conocemos que primero Baja la presión Y después se incrementa La fuerza de los vientos Quiere decir Que todavía Este peligroso huracán Pudiera fortalecerse más Dentro de esta categoría 4 En la cual está Ahora bien Miren ustedes En esta gráfica De la atmósfera superior Los movimientos que gobiernan A este huracán Tenemos aquí Una vaguada Una vaguada Que está bien Introducida hacia el sur En el Golfo de México Y el noroeste Del mar Caribe Por otra parte El anticiclón Del Atlántico Se ha retirado Y eso ha abierto Una apertura Y quiero que observen aquí Que hay Como una Inclinación Al norte Nordeste Pero después La hace al norte Efectivamente Parece que a eso Ha estado respondiendo Ese movimiento Al norte Nordeste Porque en las últimas Imagens Que les voy a mostrar Verán ustedes Que ya está Casi casi otra vez En rumbo norte Y bueno Este es el haz de trayectoria Que están pronosticando Los modelos de pronóstico Observen como están Muy unidos Varios modelos En la provincia De Guantánamo Aunque hay algunos Que se salen un poco Sin embargo Siempre hemos dicho Que este es un huracán Muy grande Extenso Y por lo tanto Pase por acá Pase por acá En cualquier lado Del sur de oriente Va a ser afectado Toda la región Oriental del país Y esto es algo Que tenemos que tener Muy presente Miren el tamaño Y observen ahora Lo que les decía Primero hacia El norte Norreste Después casi casi Al norte Por lo tanto Ahí va Ahora quiero comentarles Además otra cosa Ha tenido cierto retraso En su movimiento ¿Por qué? Porque cuando presentamos Los análisis Para la una de la tarde En la emisión De esa hora Pues calculamos 15 kilómetros por hora De velocidad de viento Sin embargo Ha habido varias horas Que ha hecho 9, 11 kilómetros por hora Y ahora está haciendo Prácticamente Un poco más O quizás 12 O quizás 11 En este momento Y por eso Hemos tenido que rehacer Rehacer un poco Los análisis En cuanto al tiempo No así En la afectación La afectación Es exactamente La misma A lo que se demora Un poco Miren ustedes Aquí el radar El radar De Kingston Jamaica Está viendo el ojo Aquí tenemos Una animación Del radar De Gran Piedra En Santiago de Cuba Se ve el ojo Se ve también La marejada Que está incrementándose En el sur De las provincias orientales Y se ven Las primeras bandas De lluvia Que están cruzando Ya Algunas De las externas La más externa Periferia Y después lo hará La de la periferia Y eso pasará A partir de esta noche Y esta otra imagen Se la muestro Porque esto es La temperatura del mar Este color Indica Temperatura De 29.5 30 A 30.5 Grado Por lo tanto Hay una energía En esta zona del mar Al sur De la región oriental De Cuba Que le hará No perder fuerza Y cuidado Pudiera intensificarse Algo más Como también Lo señala Esa observación De avión De reconocimiento De que la presión Le ha bajado A 934 Eto'o pascal Y sabemos Por la experiencia De año Que cuando eso ocurre Se intensifica Un poco más Después Bueno ahora Vamos a ver Esta gráfica Este es el modelo De pronóstico De viento Del centro de física De la atmósfera Del instituto De meteorología Conservamos aquí El centro del huracán Con las áreas De vientos Más fuertes Huracanados En rojo Como cruza Por la zona Oriental del país Y también Se observan Los vientos De tormenta Tropical Y este es El estimado En esta hora Con los datos Que tenemos ahora De lo que va a ocurrir Antes decirle Que el radio De vientos De tormenta Tropical Es amplio 295 kilómetros De radio A cada lado Y el radio De vientos De huracán 65 kilómetros Del centro Quiere decir 110 kilómetros En diámetro En diámetro Martes 4 Comenzarán Los vientos De tormenta Tropical Al final De la madrugada Esta próxima Madrugada Comenzarán Los vientos Huracán Al final De la tarde De este martes Llegada Llegada del centro Del huracán En las primeras Horas De la noche La próxima noche Sobre las 8 De la noche Más o menos A esta hora Es que estamos Calculando Que llegue El centro De este huracán Y después Se sentirá La calma Y les digo Que como la provincia De Guantánamo Jamás ha tenido Un huracán De gran intensidad Es necesario Conocer Que la ciudadanía Sepa Que en el centro Del huracán Hay calma Si es de día Sale el sol Si es de noche Sale las estrellas Y la luna Si hay luna Y no llueve Y están en el centro Y un rato después Que puede ser una hora Dependencia De movimiento De traslación Dependencia Del diámetro Del ojo Pues comenzará De nuevo el huracán Tan fuerte como antes O más fuerte que antes Por eso No se dejen Engañar Por el ojo Ojo con eso Para decirlo Con buenas palabras De cubanos Y tenemos entonces Que el miércoles 5 Los vientos De huracán Terminarán Al final De la madrugada La duración Aproximada Será de 10 horas De viento huracanado En la zona Por donde pase El centro Y terminarán Los vientos De tormenta tropical Al final De la tarde Del miércoles La duración Estimada De los vientos De tormenta tropical A toda esa zona Del oriente Del país A la región oriental Es de 32 A 36 horas Ahora Miren ustedes Aquí Esto son Esta es la lluvia La lluvia Como van pasando Estas zonas rojas Y las zonas blancas Y grises Son de lluvia Muy intensa Y como estarán pasando Por el territorio oriental Y además Observen ustedes Que se forman también Áreas de lluvia Ya acá En la costa norte De la región central Un poco después Que el centro Pase al mar Por la costa norte O sea Que salga de Cuba Y esto nos dice Que los estimados De lluvia Vistos ahora Son a partir De esta noche Del lunes 3 Deterioro gradual De las condiciones Del tiempo Martes 4 Lluvia intensa Todo el día Sobre todo En la segunda mitad Del día Estimado De 200 300 milímetros Y algunas zonas Montañosas Hasta 400 500 milímetros Esa es una lluvia Muy fuerte Capaz de ocasional Inundaciones Y deslaves El miércoles 5 La lluvia intensa Continúa Porque después Que se va Y que va saliendo Al mar El centro El huracán La lluvia continúa Las bandas Espirales Pueden seguir incidiendo Y pueden seguir Dando lluvia Es un factor Peligroso Que está Después que el huracán Ya se va Y continuarán En la región oriental Esas lluvias Pueden ocurrir también Como les dije anteriormente En la costa norte De la provincia central De acumulado De 100 A 300 milímetros Estimados Ahora aquí Tenemos el mar Esta es la marejada Que viene Y la marea ciclónica O surgencia Esta es una combinación De la sobre elevación Del nivel del mar Por la baja presión Del huracán Y por la acumulación De los vientos Sobre todo a la derecha Del centro Y además Pues tenemos también La influencia Del relieve De la costa La influencia De la marea Astronómica Y esa es una Sobre elevación Del nivel del mar Que va a llegar En algunos lugares De 4 a 5 metros En la costa sur Habrá fuertes marejadas Y también habrá inundaciones Orientales con inundaciones Costeras moderadas A fuertes Desde esta noche Del lunes Y fuertes Mañana martes Todo el día Inundaciones costeras En la costa norte De Olguín y Guantánamo Desde la mañana Del martes De mañana Incrementándose A fuertes Durante el resto Del día De este martes 4 Inundaciones costeras Ligeras moderadas En el Golfo De Huacanayabo Después que el centro Toque tierra Esto es un resumen De lo que les acabo De explicar Ahora bien Nos dicen también Muchos televidentes Que el pronóstico Del tiempo En el resto del país También quiere conocerlo Pues bien Con mucho gusto También se lo ofrecemos Aunque no tenga Nada que ver Con el huracán En el occidente Y centro del país Para mañana Pues habrá una mañana Solo algunas nubes Chubacos e intervalos En el resto Incrementándose La nubosidad Y la lluvia En la parte oriental De forma gradual A lo largo De toda la primera Parte del día Y por la tarde Pues habrá Lluvia Chubacos Aquí en toda la zona oriental Lluvias intensas Lluvias fuertes Como las que he descrito Y algunos chubacos Algunas tormentas eléctricas Para el centro Y para el occidente Del país Las temperaturas Mínimas de la madrugada 21 a 24 grados celsius Las máximas de la tarde De 31 a 33 Pero fíjense Que en la zona oriental Disminuyen Precisamente Por los nublados Y por las lluvias Que habrá En esa zona del país Tendremos entonces Poco oleaje En ambas costas occidentales Oleaje en la costa sur central Marejadas En la costa norte Del centro del país Y fuertes marejadas En la costa norte oriental Y en la sur Y ya les describí Lo de la inundación costera Y también Lo de la sobre elevación Del nivel del mar Y los vientos En general 10, 25 kilómetros por hora Para occidente y centro Y aquí Incrementándose fuertemente Cuando llegue al centro Se irán incrementando E incrementando Mucho más Así que en resumen Este es el huracán Mateo Lo tenemos al sur de Cuba Observen que se aproxima El movimiento casi al norte Una gran amenaza Para la zona oriental del país Y nosotros aquí En el centro nacional De pronósticos Para llevarles a ustedes Todas las informaciones Y análisis Sobre este peligroso huracán Con el cual Hay que estar Muy pero muy Preparado Hasta la próxima Emisión amigos Subtitulado por Jnkoil Gracias.